...y por el tercer puesto del Campeonato Sudamericano Sub-17 y la posterior clasificación para el Mundial Colochini a los 21 minutos ponía el partido 1 a 0 para Argentina derrotando al alquero Martín Silva con el cabezazo un estadio en pésimo estado que le permitía de todas maneras a Peralta poner el empate a los 28 minutos ante la salida del alquero Germán Lux y esto lo obligaba a acelerar el juego para dar vuelta al marcador habría que esperar hasta los 49 minutos para que Leguizamoni a favor de los Charrugas pusiera el partido 2 a 1 tomándose su tiempo parando la pelota manejando la dirección con pierna derecha así establecía la segunda conquista para los Celestes pero los 65 minutos Argentina iba a encontrar su juego tocando en tres ocasiones y el remate a media altura desde el sector derecho para poner el partido 2 a 2 renacía la esperanza para Argentina que hasta hace algunos minutos atrás perdía la clasificación para el Mundial Olivera hace esta maravilla a los 67 minutos y convierte uno de los mejores goles del campeonato a favor de un merecido vencedor como era hasta aquí Uruguay el número 10 así elige el palo derecho de Lux después de manejar la pelota en tres acciones distintas y ante cuatro defensores argentinos Olivera otra vez a los 81 se da otro premio y la posibilidad de dejar afuera a los albicelestes y de clasificar a Uruguay para el campeonato mundial de la especialidad después de ganar por 4 a 2 muy bien, las felicitaciones para el seleccionado sub-17 de Víctor Púa Víctor Púa que está aquí en la Argentina la selección uruguaya como pudieron apreciar se ha clasificado tercera, merecido tercer puesto y por supuesto va al Mundial de Nueva Zelanda impresionante, acá quedamos todos impactados con el golazo el tercero creo que fue de Olivera una jugada individual magnífica